Hoy vamos a probar el destructor que se puede sacar en el evento activo Amenazas Desconocidas Estoy hablando del destructor USS Jack H. Lucas DDG-125 El armamento bloqueado de esta ocasión es el RIM-174C SM-6 Block ID que es un misil que puede atacar objetivos aéreos como de superficie Con la defensa antiaérea de tipo misil el RIM-116B de tipo misil es el RIM-161B En esta ocasión lo que vamos a hacer es jugar con él tal cual con el armamento con el cual nos lo entregan No le vamos a cambiar absolutamente nada Podemos ver que tiene un misil de estos bloqueado, un slot triple de misiles intercambiables Un cañón, dos baterías de torpedo, ojito con esto que ya se le puede hacer un daño más que decente a los submarinos Un slot de helicóptero, tres defensas antiaéreas que se pueden intercambiar Y cuatro de tipo misil que no son intercambiables Una viene en un slot triple y una viene en un slot único Que me imagino que van a salir de estas pequeñas compuertas Así que bueno, vamos a proceder a mejorarle al taller Vamos directamente al taller y a subirle todas las estadísticas Estas son las estadísticas con las cuales me lo entregan Y ahorita vamos a ver cuáles son sus estadísticas Al finalizar el leveleo ¡Gracias! Muy bien, ya vieron todas las estadísticas de todo el armamento llevado a máximo Lo estuvieron viendo de fondo Ahora vamos a probarlo en una partida de combate a muerte por equipos No se preocupen que vamos a probar dos partidas en esta ocasión He tenido que improvisar porque el audio original no lo grabó mi dispositivo Nada más estuvo grabando pues la pura pantalla y sin ningún sonido De hecho por eso estarán escuchando una musiquita de fondo Naturalmente yo utilizaría los aviones para reconocimiento Pero como en esta ocasión estamos jugando con un destructor Pues tuvimos que cambiar un poco la estrategia Más o menos dándonos una idea de contra que barcos nos enfrentamos con el equipo enemigo Que no sé por qué la gente utiliza barcos del tier 2 en el tier 3 Pero bueno, cada quien hace lo que le plazca Aquí lo que podemos observar es que el misil RIM Tiene la capacidad de disparar a objetivos aéreos Es susceptible a las bengalas Y cada acción de disparo libera tres piezas Con la velocidad que viene este barco No dudo que esté el aerodeslizador de tier 2 No sé para qué los utilizan si los barcos de tier 2 no tienen la durabilidad Para resistir el daño del armamento del tier 3 Pero bueno, no importa Algo de daño es algo de daño Y vamos a ver si nosotros nos logramos bajar a este aerodeslizador Que probablemente no por el equipamiento Ah, miren si no lo robamos Ahora vamos a darle vuelta al barco Y ahora en busca de la siguiente presa Recordemos que este barco es de paga como tal Vamos a liberar, vamos a destruir este helicóptero de aquí Bueno, parece que no Pero sí suele ser una fuerza bastante a tomar en cuenta Ahí viene un barco Vamos a ver si podemos hacerle algo de daño Recordemos que este barco es de paga técnicamente Ya que como es de evento La probabilidad de que te salga con los tiros gratis Es muy baja Así que si realmente lo quieres Y quieres ver el desempeño Para eso te lo estoy mostrando aquí Podemos utilizar los misiles que nos vienen predeterminados Los estos que se vuelven torpedos Como para baitear Para hacer que el enemigo gaste las bengalas Y ahora que me estoy dando cuenta Este barco no cuenta con lanzagranadas Lo cual lo hace susceptible al daño generado por torpedos En cuanto a las defensas antiaéreas Son bastante buenas De hecho acabamos de ver Como me salvó de una gran cantidad de misiles Que venían en mi contra Eso sí, la recarga es algo lenta Pero oye, que le puedes pedir más a la vida En cuanto al daño a submarinos Yo no los recomiendo mucho Porque aunque puedas colocar misiles Que generen daño a los submarinos Bueno, recuerda que ellos pueden atacar con torpedos Y eso te va a poner en desventaja Un claro ejemplo El barco al que acabo de hundir Estuvo a nada de hundirme a mí también Porque yo no tenía como defenderme En contra de los torpedos Y el mayor daño que él me generó Fue mediante estos Ahora tenemos otro problema en mente Tenemos muy poca vida Y el que queda vivo es un portaaviones Si no me pongo buzo Puede incluso hundirme Y haber hecho que El que haya sobrevivido al ataque No sirva para nada Al parecer está bien defendido En contra de no solo misiles Sino que también de aeronaves Acabo de derribar Y con la cantidad de vida que tenía Bueno, pues creo que era un bombardero Vamos a atacarlo Con todo lo que tenemos Evitando Ay Dios Y que me ataca con misiles Que se hacen torpedos No, pero que saludo estoy Creo que si los resisto Esto es lo que les digo Tienen que estar jugando Con el ambiente Para evitar que los hundan Hay que hundir Hay que destruir este avión Si o si hay que destruirlo Mira cuantos misiles Es que si no lanza bengalas Es pérdida para nosotros Y no me puedo acercar mucho Porque es un porta helicópteros Y ya saben lo peligrosos Que son estos a corta instancia Ahí está Como primer partida Tuvo un bastante buen desempeño Vamos a ver en que posición quedamos 800 mil de daño Y mira En segundo puesto Nada mal la verdad Para hacer el equipamiento Con el cual viene predeterminado Si tu no tienes dinero Para armarlo Con un equipamiento mejor Que valga oro O que valga dólares Bastante costosos Pues no pasa nada Con el equipamiento Con el cual viene predeterminado Funciona bastante bien Ahora vamos a probar El modo que está activo Durante el evento Que es el modo escolta Yo te recomiendo Que juegues este modo Si lo que quieres Es competir O conseguir Las fichas necesarias Para conseguir El bombardero Que están regalando Que es bastante bueno Ahora si Vamos a probar La partida En el modo escolta Esta es Como te lo digo No necesitas El barco Más resistente Que si suele ayudar Algo Pero más que nada Te tienes que centrar En generar La mayor cantidad De daño posible Defender En el caso De que te toque Defender A los barcos Tu tendrás que Dar tu vida Por ellos Y si te toca Ser el equipo Atacante Tendrás que Centrar tu fuego En ellos Vamos a ver Que tal les va Recuerda que son Dos modos De juego diferentes Que tienen Jugabilidades Completamente Diferentes También Así que bueno Ya aprendimos Más o menos Cómo funciona El armamento Etcétera Vamos a ver Que tal funciona Mira Eso es lo que te decía Ese es un Batch 3 Una fragata Que dispara Una cantidad Absurda De torpedos Es obvio Que yo tenía Las de perder En contra de ella Vamos a intentar Otros ¿Cómo se llaman? Otros enfrentamientos Más adelante Pero de momento Quiero que veas Que tienes desventaja Contra ciertos barcos Y bueno Evidentemente Uno de los principales Daños que generarás Va a ser con el misil RIM Porque tienen Tienen un daño Bastante decente La verdad Para 3 disparos Que hace Que sean susceptibles A las bengalas Pues si te puede traer Ciertas complicaciones Ahí está Liberamos torpedos Liberamos absolutamente Todo Y mira Estamos haciendo Una buena cantidad De daño Ya llevamos Casi medio millón ¿En qué será? En 3 minutos Más o menos Por ahí 2 minutos Y algo Que es lo que hemos tardado Vamos a escoltar A nuestros barcos Aquí de momento Hay que Más que nada Aquí hay que anticipar El movimiento Del enemigo Ya que si estos Se adelantan Pues pueden tomar La delantera De los barcos Y hacerle mucho daño O tomar las espaldas De los mismos Y también generan Mucho daño Así que te tendrás Que ir coordinando Tendrás que ir viendo Cómo están participando Tus compañeros Tus compañeros de equipo Mira Este destructor Esta fragata La verdad No sé ni qué Diablo sea Esta cosa Si sabía jugar Se metía literalmente Hasta la cocina La verdad es que No sé por qué Nadie lo atacaba No Y es que a ver Descubrí que el humo Es arma de doble filo O sea Tanto el enemigo Como nosotros mismos Podemos utilizar ese humo Para escondernos En este estilo de juego En específico El de escolta Tendrás que priorizar Utilizar barcos Que tengan Mucho Mucho daño Que sean rápidos Y que el tipo de daño Que tengan También sea muy rápido El Batch 3 La fragata Batch 3 Suele funcionar Bastante bien En este aspecto Pero el problema Es que como son daño Con torpedos Y los torpedos Como sabemos Son lentos Le dan la oportunidad Al enemigo De destruir Los torpedos Antes de impactar En el objetivo Ya sea atacante O defensor De momento Ya vimos la tabla Ya vimos que vamos Bastante bien Vamos en el segundo puesto Y mira Mientras sigamos haciendo daño Aquí es proteger Como tal Los barcos Y tal cual Mientras el enemigo Este centrado En hacerle daño A los barcos Ni atención Nos van a prestar Y es ahí cuando Nosotros como escoltador Pues vamos a aprovechar Para hacerle La mayor cantidad De daño Que se pueda Recuerda que utilizar Bengalas Y bueno El kit de reparación Puedes hacerlo Para expandir un poquito Tu cantidad de vida Pero no es muy necesario Recuerda que en este modo Si mueres Pues vuelves a reaparecer Y tan tan Fin del problema Y bueno Evidentemente Tendremos que esperar Pero te voy a traer Todo lo que trae Esta actualización Poco a poco En igual Partidas parecidas Mira Este es lo que te digo Este estás demasiado cerca Y bueno Si es necesario Me estoy yo contra él Pero aquí De aquí De aquí no pasa Si morimos Si muero yo Mueres tú Y morimos todos Y no haces daño Mano De aquí no vas a salir De aquí De aquí no vas a salir Ya te lo digo yo Míralo 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 Ahí está Uh Mira Me dejó súper tocado Pero sigo vivo Ahí está Bueno A ver Ya teníamos que morir Pero mira Ya tenemos generado Un millón Cien mil de daño Que nadie nos lo quita Y mira Ya casi llegamos Al segundo punto Y mira Los tres Los tres barcos de carga Están casi intactos Están a nada De llegar al punto crítico ¿A qué me refiero Con el punto crítico? Es aquel punto De la ruta En el cual El enemigo Tiene Una ventana abierta Para hacerle Una cantidad De daño bestial Esta ventana O este punto crítico Varía dependiendo El mapa En este Bueno pues Es cruzando El segundo Digamos El segundo punto De guardado Es ahí donde empieza Este El punto de control Así que bueno Por lo que alcancé A notar La velocidad De este destructor Pues Es más o menos La media De todos los destructores Y así como que digas Que la maniobrabilidad Se siente Pues es que La verdad es que no Es más como Una fragata De uso tranquilito No puedes ir Muy agresivo Porque bueno Recuerda que Es un destructor No cuenta Con mucha durabilidad Que a ver Eso si hay que destacarle La durabilidad Está bastante bien Y tomando en cuenta Que es un barco pequeño Para aquellos barcos Que dependan Del daño Con Por ejemplo Con cañones Pues si se les puede hacer Algo difícil Insertarte Ciertos golpes Si es Y más Si son daños A distancia Por ejemplo Si una colazado Quiere atacarte A distancia Este barco Que es sumamente pequeño Puede ser algo complicado De darle De acertarle Eso si hay que cuidarnos De los misiles Torpedos Y bueno Lo que cualquier otro barco Necesitaría Fuera de eso La verdad es que Me está sorprendido De momento Está teniendo Un muy muy buen desempeño Y bueno Creo que yo ya dije Todo lo que tenía que decir Ahorita ya bajé Al tercer puesto Pero esperemos Recuperarnos al finalizar Todavía no se acaba La partida Y pues no tengo No tengo nada más Que documentar Creo que ya les dije Todo Así que Pues nada Los dejo a que disfruten La partida En silencio Y pues si algo Me sale por comentar Se los haré nota No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más Gracias por ver el video 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 Imagínate la bestia que te podrías armar aquí Yo siempre le he dicho no hay barcos malos solamente tienes que aprender a usarlos Tienes que encontrar sus secretos y pues nada Espero que te haya gustado este video que te haya encantado de como utilizar este destructor USS Jack H Si te gustan videos parecidos a este déjamelo aquí abajito en los comentarios Apóyame con tu buen like, suscríbete y bueno ya no voy a meterle tanta edición a esta clase de videos Por obvias razones no generan tantas vistas así que no pasa nada Les voy a seguir trayendo contenido claro que sí Solo que la calidad va a bajar para poder sacar más cantidad Sin más que agregar Nos vemos ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa ¡Siguen aquí! ¡Siguen aquí! ¡Siguen aquí! ¡Siguen aquí! ¡Siguen aquí! Gracias.